Muy bien, a ver, podríamos pensar que quizás estamos en la mitad de, o ya ha pasado la mitad de año, a efectos también de los fondos de recuperación, pero desgraciadamente no es así. Estamos en una situación ahora mismo que se han aclarado muchas incertidumbres, por ejemplo, antes de verano sí que la Unión Europea ya dio el ok al desembolso que nos tenían que hacer llegar como país y en agosto pues realmente han llegado a esos 9.000 millones, que es cerca de un 13% de lo que tenía que llegar. El problema es este, que ha llegado relativamente tarde y muchas de las convocatorias que estaban previstas todavía no se han ejecutado ni se han abierto. Cerca de un 5% de lo que estaba presupuestado en los presupuestos generales del Estado es lo único que se ha desembolsado hasta ahora. Entonces tenemos todavía mucho recorrido. Estos cuatro meses que quedan son determinantes para ver hasta qué punto cumplimos con los compromisos con los que nos hemos comprometido, valga la redundancia, con Bruselas. Es una muy buena pregunta, de la que todavía no tenemos prácticamente una respuesta clara. Sí que se ha puesto en marcha y derecho el funcionamiento de lo que es el PERTE está regulado ya en el Real Decreto del 36 de 2020 y hay una figura que yo creo que es importante previa en el marco regulatorio a nivel europeo en la que nos podemos fijar para ver cómo van a funcionar que son los IPCIs, los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo. Es algo parecido a lo que se ha intentado hacer regular aquí en España. La situación ahora mismo es que hay uno comunicado y validado, que es el de movilidad eléctrica, el de vehículo eléctrico. Hay cerca de ocho planteados, de los que se ha anunciado, por ejemplo, que va a haber uno de sanidad, otro de aeroespacial, hay uno de agro, por ejemplo, que ya se ha anunciado también para otoño. Entonces, esas herramientas están ahí, están planteadas en el Real Decreto del 36 de 2020. Tenemos este símil o este previo que es el europeo, los IPCIs, con lo que algo conocemos, pero todavía hay demasiadas incógnitas que no están solventadas. Como por ejemplo, en el Real Decreto del 36 de 2020, una de las cosas que se planteaba era un registro de empresas o de entidades que tuvieran interés en participar en un PERTE. Esto estaba planteado según el Real Decreto para que antes de marzo estuviera vigente. Todavía no se ha puesto en marcha.